Música Échate pa'l lado, cambia la pose Quiero escucharte con diferentes voces Métele chambón que ya mismo son las doce Y te quiero dar pa' bajo hasta las catorce Hasta las catorce Hasta las catorce Hasta las catorce Y te quiero dar pa' bajo hasta las catorce Hasta las catorce Hasta las catorce Hasta las catorce Y te quiero dar pa' bajo hasta las catorce Hasta las catorce Hasta las catorce Hasta las catorce Y te quiero dar pa' bajo hasta las catorce Hasta las catorce Hasta las catorce Hasta las catorce Y te quiero dar pa' bajo hasta las catorce Y te quiero dar pa' bajo aca las 14 ¡Suscríbete al canal!